Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Heruey Cantoral y esta semana quiero hablarte sobre los modos de enfoque de tu cámara DSLR. ¿Cuáles son? ¿Cuántos tienes? ¿Y cómo puedes usarlos a tu favor? Los sistemas de enfoque moderno se han convertido en el mejor amigo de los fotógrafos. Son responsables de que una foto pueda ser genial en lugar de una terrible experiencia. Y para dominarlos, primero hay que conocerlos y entender qué hace cada uno de ellos. Así es que empecemos. En el caso de una cámara DSLR como esta, el botón que define si el enfoque será manual o automático está situado en un costado del lente u objetivo, fácilmente identificado por las siglas AF de Automatic Focus o MF de ManuFocus. Para utilizar el enfoque manual de nuestras cámaras, lo único que tenemos que hacer es identificar el interruptor, ponerlo en MF y eso anulará cualquier sistema de enfoque automático de la cámara. Luego, solo ponemos nuestro ojo en el visor de la cámara y, mediante el anillo de enfoque, enfocamos manualmente hasta obtener el enfoque deseado. Para cualquiera de los enfoques automáticos, entonces debemos regresar al lente, encontrar el interruptor de MF-AF, devolverlo a la posición de AF y tu cámara estará en alguno de los modos automáticos. En general, las cámaras mirrorless y DSLR de Canon y de otros fabricantes tienen al menos tres tipos de enfoque automáticos distintos. El modo de enfoque simple, el modo de enfoque continuo y el modo de enfoque híbrido, que es una especie de modo super automático. Para el propósito de este video y como yo soy Canon Shooter, voy a referirme a los modos de enfoque de la cámara como los conoce y los define Canon. Si tú no utilizas Canon, entonces es importante que leas el manual de tu fabricante para que identifiques cómo le llama a cada uno de estos tres modos. Para seleccionar uno de los tres tipos de enfoque automáticos, simplemente debes presionar el botón identificado como AF en tu cámara, que puede estar en la parte superior o en la parte trasera. O también puedes hacerlo desde tu menú presionando Q y eligiendo el tipo de enfoque que quieres. En el modo de enfoque One Shot, la cámara intentará enfocar con alguno de los puntos de enfoque que hayas seleccionado. Simplemente pones el punto de enfoque sobre el sujeto del objeto, presionas el botón de disparo hasta la mitad y cuando escuchas el aviso sonoro, significa que la cámara enfocó y está lista para que termines de presionar el botón de disparo para exponer completamente la foto. El modo de enfoque continuo, conocido en Canon como iServo, tendrá una forma de trabajar totalmente distinta a la de One Shot. En este modo, la cámara intentará perseguir el sujeto a través del cuadro utilizando un algoritmo. Dicho de otra forma, la cámara intentará detectar el movimiento y calcular la velocidad para mantener enfocado perfectamente al sujeto o el objeto a través del cuadro o lo que puedas estar viendo en el viewfinder o visor. Como seguramente estarás deduciendo, este es el modo de enfoque preferido para hacer fotografía deportiva, fotografiar niños o cuando vas a fotografiar mascotas que normalmente no posan para uno. Y llegamos al AI Focus. El AI Focus es una especie de híbrido o de super automático que cambia dependiendo de la situación y la cámara lo decide entre AI Servo y One Shot. Es decir, si percibe la cámara que el sujeto no está en movimiento, automáticamente se pone en One Shot. Pero si el sujeto empieza a moverse, entonces la cámara automáticamente cambia su modo de enfoque a AI Servo. En este modo de enfoque, entonces es la cámara la que interpreta por ti cuál de los dos sistemas de enfoque puede utilizar. O el AI Servo o el AI Focus. En lo personal no soy muy fan del modo híbrido. Yo prefiero utilizar One Shot 95% de las veces y el 5% de las veces que hago fotografía deportiva, entonces utilizo el AI Servo. Pero conozco a muchos fotógrafos que se sienten muy a gusto utilizando AI Focus sin problema alguno. Es cuestión de practicarlo, probar con él y ver si funciona para el tipo de fotografía que estás haciendo. En conclusión, hay dos tipos de enfoque, el manual y el automático. Pero el automático a su vez se subdivide en tres tipos distintos. El One Shot, que sirve para situaciones en las que el sujeto está posando o se mueve relativamente poco. El AI Servo, que se utiliza para cuando el sujeto o el objeto está en movimiento constantemente y necesitamos que la cámara entonces lo persiga a través del cuadro para garantizar el mejor enfoque posible. Y el AI Focus, que es un híbrido en el que la cámara decide por nosotros cuándo utiliza uno o el otro. Ninguno es mejor que el otro. Simplemente debemos conocerlos, probarlos y ver cuál funciona mejor para el tipo de fotografía que estamos haciendo. Eso es todo por el video de esta semana. Te agradezco nuevamente que estés aquí. Recuerda seguirme en redes sociales, darle like si te gustó el video y ya que estás ahí, suscríbete. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!